Música Para hacer el patrón voy a coger una camiseta que no le quede demasiado ajustada pero que tampoco le quede muy holgada Aquí he marcado el punto donde quiero que acabe el cuerpo del patrón que es el punto de la cintura Doblamos la camiseta por la mitad Sujeto bien la camiseta al papel de patrón para marcar el contorno Música Y nos han quedado unas líneas ligeramente marcadas Ahora con la regla las vamos a perfeccionar Música Para hacer el vestido cogemos el patrón y vamos a calcar el contorno Música Hacemos una línea en este punto Música Y lo mismo en el hombro Música Buscamos el centro entre este punto y este En mi caso son 5,9 Y vamos a hacer una línea desde este punto al costado opuesto Música Esta parte del patrón no vale Y nos quedaremos con esta Música Este será el patrón delantero que cortaremos al hombro Cortaremos una pieza y una pieza de tela de forro Para el patrón de la espalda haremos lo mismo Cualcamos el patrón Música Extraemos las líneas en este punto y en este Música De igual modo buscamos el centro Música Y ahora aquí vamos a hacer el patrón de la botonadura de la espalda Como la botonadura va a tener 2 cm Extraemos desde el centro Un centímetro hacia este lado De un centímetro hasta este Música Y desde esta última línea Dos centímetros hacia afuera Música Cerramos el patrón Música Cortamos el patrón Música Esta parte la desechamos Música Cortaremos dos piezas de tela y dos piezas de forro Para cortar la pieza delantera Doblamos la tela por la mitad Y en el doble de la tela vamos a poner El centro del patrón Música En el patrón no he dejado holgura Así que voy a añadir un centímetro de más al margen de costura Así que dejaremos dos centímetros de margen Un centímetro será el margen de costura Y el otro será para darle algo de holgura En la parte del bajo y la parte superior vamos a dejar un centímetro Y en la parte de la sisa también Pero en la parte del costado dejaremos dos centímetros Estoy marcando con el jaboncillo desastre porque voy a cortar con el cúter Música 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 Utilizamos esta pieza para cortar la pieza de forro Doblamos la tela por la mitad Y ponemos la pieza delantera encima Música Música Y aquí tendremos la pieza delantera de tela y la pieza delantera del forro Para la pieza de la espalda cogemos dos trozos de tela Encaramos los derechos Y ponemos el patrón encima dejando margen de costura por todo el contorno Música Como hicimos con la pieza delantera En el costado vamos a dejar dos centímetros Para el resto del contorno dejamos un centímetro de margen de costura Música Música Cortamos Música Utilizamos estas piezas para cortar las piezas de forro Encargamos los derechos Y ponemos las piezas de la espalda encima Música En el forro en la parte de la botonadura le vamos a quitar un centímetro Música Y ya tendríamos las piezas de la espalda Además de las piezas del cuerpo del vestido vamos a cortar cuatro tirantes De largo que queramos cada uno de los tirantes Por ocho centímetros En mi caso el largo han sido unos veinticinco centímetros y medio Música Doblamos el tirante por la mitad Música Para pasar un pespunte sencillo Dejando uno de los extremos abierto Y hacemos lo mismo con el resto de tirantes Música 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 Cortamos el sobrante Y la esquina Música Abrimos las dos partes Música Metemos un lápiz por aquí Y le damos la vuelta Sacamos las esquinas Y ahora planchamos muy bien el tirante Hacemos lo mismo con el resto de tirantes Y nos quedará algo así Abrimos la pieza delantera Y vamos a poner los tirantes en su posición En mi caso los voy a poner a cuatro centímetros del borde Pero lo mejor es que cojas una camiseta O un vestido de tirante ancho Y lo uses como guía Música Música Encima vamos a poner el forro Música Pasamos un pespunte recto Por la sisa El escote Y la otra sisa Música Música Cortamos del sobrante Música Música Las esquinas también Música Y hacemos unos pequeños cortes En la parte curva Música Ponemos el forro hacia el interior Sacando las esquinas Música Música Y planchamos bien Y planchamos bien Esta será la pieza delantera Música Y vamos a hacer lo mismo con las piezas de la espalda Ponemos una de las piezas de la espalda con el derecho hacia arriba A cuatro centímetros o el margen que hayas dejado Ponemos el tirante encima Música Música Y encima ponemos el forro Con el derecho hacia abajo Pasamos un pespunte recto Música 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 Cortamos el sobrante Música 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 Y la parte curva Hacemos unos pequeños cortes sin llegar a la postura Llevamos el forro hacia el interior Sacamos la esquina Y planchamos bien Hacemos lo mismo con la otra pieza de la espalda Ponemos la pieza delantera con el derecho hacia arriba Y encima las piezas de la espalda con el derecho hacia abajo Abrimos el forro tanto de la pieza de la espalda Como el de la pieza delantera Música Casamos las costuras Música Vamos sujetando con alfileres para unir ambas piezas Por un lado con la tela de flores Y por el otro la tela de forro Música Música Hacemos lo mismo con el otro lado Música 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 He pasado un pez punto recto Vamos a cortar el sobrante Música Ponemos el forro en su posición Música Planchamos bien y así quedaría Hacemos lo mismo con el otro costado Música Música Ahora vamos a hacer la botonadura Así que hacemos un dobladillo de un centímetro Música Nos ayudamos de la plancha para que resulte más fácil Y volvemos a doblar dos centímetros Música Pasamos un pez punto recto Y hacemos lo mismo con la otra botonadura de la espalda Música Música Pasamos un pespunte por todo el bajo Cogemos dos piezas de tela Con el ancho del doble de la pieza de superior Y el largo que queramos la falda Cosemos por los costados Música He pasado un pespunte recto Y he sobrehilado con la remalladora Como ves la falda es el doble de la pieza superior Fruncimos la parte superior de la falda Para hacerla coincidir con el cuerpo Para fruncir vamos a poner punta recta Con el mayor ancho que tenga tu máquina Y la mayor tensión Música Hacemos que el fruncido quede repartido de manera homogénea Para meter el cuerpo del vestido dentro de la falda Música Hacemos que el fruncido quede repartido de manera homogénea Y así es como quedaría Un pespunte recto Y un sobreleado por el borde En la espalda marcamos donde irán los ojales Los ojales los voy a hacer en lo horizontal Música Para abrir el ojal ponemos un alfiler en uno de los extremos Y con un descosedor lo vamos abriendo Música Marcamos donde coseremos los botones Y ya podemos empezar a coser Música Para el bajo hacemos un dobladillo de un centímetro Para luego volver a doblar un centímetro más Podemos marcarlo con la plancha Para que resulte más fácil Y pasamos un pespunte recto Por todo el contorno Música Y ya tendremos el vestido terminado Música Música Espero que te haya servido de inspiración Y si te ha gustado Dame un me gusta Y comparte Porque me ayudas muchísimo Te dejo para que otros vídeos Que quizás te interesen Y si todavía no lo has hecho Suscríbete Y dale a la campanita Para no perderte nada De lo que pasa por aquí Si quieres ver más fotos y detalles Te espero en miscelánea DIY.com Nos vemos pronto Música Música